que tranza raza aquí estamos ya después del show de anoche está aquí en new jersey pues ya hoy vamos para para brooklyn y vamos a estar en staten island aquí están los famosos pistoleros y aquí andamos bien prendidos ya saben para que le caigan a cotorrear tiro que tranza raza famosos pistoleros clica en la casa con vida urbana ya saben raza que onda mi raza Diego y Coroco con famosos pistoleros esperamos esta noche en tequila flavor red staten island check it out don pietro veneta no se les olvide aquí estoy aquí estamos famosos pistoleros la clica vida urbana saludos eso también vamos a andar rotando un video por ahí de nuestro amigo el Soxi en brooklyn hay para el que le quiera llegar mande un mensaje video urbano gracias gracias yo a